Saludos compañeros y compañeras, vamos a empezar con este tutorial, bienvenidos a este canal. Vamos a empezar a trabajar con un modelado, vamos a hacer un objeto y ese objeto lo vamos a modelar. Vamos a trabajar la topología, vamos a crear nuestras texturas personalizadas, vamos a generar formas y vamos a hacer que esas texturas tengan brillo, tengan profundidad y puedas hacer tú cualquier textura personalizada a través de un programa fotográfico, sin la necesidad de tener su Stamp Painter. También te pondré en la descripción los programas que puedes utilizar también para hacer este ejercicio, que los hay en Open Source, son dos programas, es el Gym y el InSkate, que es un programa vectorial. Y además, si este tutorial no te ha quedado claro y quieres aprender un poquito más, tengo un curso de modelado para principiantes, que también lo verás en la descripción. Vamos a empezar con el tutorial. Voy a buscar una imagen, yo ya tengo una imagen de referencia. Lo que voy a hacer es ir a esta parte de aquí, voy a buscar esta imagen y a esta imagen lo que voy a hacer es con la R, voy a rotarla para que más o menos se me quede recta en este aspecto. Lo centro y más o menos lo quiero para poder un poco modelar esta zapatilla, ¿no? Nosotros aquí en España, en las Islas Canarias, decimos zapatillas a estas zapatillas, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la península, en Madrid o Barcelona, creo, si no ponganme en los comentarios, que le llaman zapatillas a las zapatillas de deporte y en otros países, pues no sé cómo le llaman. Incluso aquí en Canarias le decimos chancletas también. Cada país tendrá su forma de llamarlo. Bien, vamos a empezar. Voy a hacer esto un poco más grande, así. Y entonces voy a empezar a hacer el contorno para que sea mucho más fácil a la hora de trabajarlo. Lo que voy a hacer es con mayúsculas A, le voy a decir que quiero un plano, pero este plano, cuando le doy aquí a modo de edición, lo que voy a hacer es borrarlo con la X, siempre con la X. Y lo que voy a hacer es borrar las caras, porque si yo lo borro destructivamente, si yo lo borro todo, no me va a permitir trabajar. Y lo que me interesa es que me permita trabajar a través de los vértices, ¿no? Yo le voy a decirle Face, lo voy a borrar, y voy a posicionarme, por ejemplo, en esta parte de aquí arriba, el cursor 3D, y con Control, pulsado, empiezo a hacer esta forma. Vean que, incluso, con la rueda del ratón, me acerco, y con Shift y la rueda central, pues, lo voy posicionando, ¿no? Ahora vuelvo a apretar otra vez Control, y sigo trabajando. Pues ya presiono Shift y la rueda del ratón central, y sigo trabajando. Voy a apretar Control, y voy así trabajando esta forma. Voy a separarlo un poco para seguir. Estos vértices, que estoy haciendo aquí ahora mismo, puede ser que, sea, a lo mejor muchos vértices los que estoy generando, cada cual podrá generar los vértices que correspondan, o los que quieran, ¿no? Ahora voy a hacer un equilibrio, más o menos, de un lado a otro, para que, más o menos, hayan la misma cantidad de vértices y aristas. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, la zapatilla, o la chancleta, o como la quieran llamar, en realidad, esta parte de aquí es diferente a la otra. Entonces, a lo mejor vamos a tener que hacer alguna opción con lo que es la geometría. Con el botón derecho, selecciono estos dos vértices, y con la M, presionando la M, le puedo decir, lo que voy a hacer es que voy a soldar esos dos vértices. Para ello, lo voy a decir, al centro. Y se me suelda. Bueno, voy a coger, y voy a intentar, seleccionar, para seleccionar todo lo que he hecho, con la A, y la G, lo voy a poner un poquito más hacia arriba, para verlo, para que no me moleste esa imagen. Bien, y ahora lo que voy a hacer es un poco mejorar esta forma. Habíamos dicho que esta parte de aquí tiene una forma diferente a esta, por lo que a lo mejor la geometría que vaya a estar por aquí va a ser diferente a esta. Pero bueno, vamos a intentar hacer un poco un equilibrio. Lo que voy a hacer es que voy a decirle la F para cerrarlo, y voy a trabajar desde aquí, desde este dibujo, este icono, esto lo que hace es una rejilla para poder ver a través de lo que es las caras. Bueno, por lo que veo, esto está extraño, pero antes de nada, lo que voy a hacer es que voy a darle un modificador de subdivisiones, que se lo puedes conseguir aquí en el editor de propiedades en la derecha. Me voy aquí a los modificadores, y le digo subdivisión. Le voy a poner dos, para que la subdivisión sea más perfecta. Y si ahora yo me voy aquí, a modo sólido, más o menos está esa zapatilla generada. Vamos a hacerlo desde aquí, siempre con la vista 7, que es la vista superior, en el modo de edición para poder acceder a los vértices. Y vamos a ir trabajando para, con la G, si yo selecciono este vértice, le digo la G, puedo moverlo. Vuelvo a seleccionar la G, y así voy trabajándolo, cada uno de ellos, hasta conseguir lo que yo necesito. Con la G, a lo mejor aquí. Voy a ir en modo rejilla para verlo mejor. Para mover un paneado, lo que voy a hacer es que aprieto mayúsculas, y la rueda del ratón central, y puedo hacer este movimiento. Voy a ir adaptando todo esto con la G, selecciono y la G. Y voy adaptándolo hasta que me interese. Lo puedes acercar todas las veces que tú quieras. Lo puedes acercar muchísimo para ir trabajando milimétricamente. Este lado a lo mejor. Siempre la G. Con Blender tiene que ser con la G. La G otra vez, que es la que hace que me pueda mover esos vértices, ¿no? Es importante este paso, porque así la forma está totalmente controlada, ¿no? Vamos a ver ahora. Podemos añadirle un poquito de geometría. Tener cuidado siempre de solo seleccionar un solo vértice para que nos deje trabajar, ¿no? Con el botón derecho, pulsando encima, vas seleccionando cada uno de los vértices, si quieres. Selecciono aquí, y así se desmarca el otro. Y así nunca vas a tener dos vértices marcados, y entonces es mucho más fácil, o seleccionado en este caso. Voy a ver aquí, vale, ya. A lo mejor aquí tengo uno, dos, tres. Aquí tengo tres, cuatro. Vamos a ponerle uno aquí, control R. A ver, aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ponerle uno aquí, control R. Para un poco tener ese equilibrio. Intentar buscar el equilibrio entre un lado y otro, porque ahora tengo que hacer la geometría y unirla, ¿no? Entonces, para no complicarlo. Bueno, si después tenemos que ponerle un poquito más de geometría, se la ponemos. Si yo presiono en la barra del teclado numérico, me aísla el objeto, y aquí vamos a presionar aquí donde pone sólido, y podemos ver nuestra pieza. Aquí están las aristas, vértices y caras de nuestra geometría, y siempre en el modo de edición, ¿no? Si yo selecciono la cara ahora, pulso en las caras, y selecciono la cara, y le digo una I de inserción, yo ahora tengo un loop que se le llama, que es la parte central, que me va a permitir hacer la geometría más completa, ¿no? De alguna manera. Y con la X y la Y face, voy a eliminar esa cara. Voy otra vez a apretar el teclado en la barra, voy a apretar otra vez la barra en el teclado numérico, y lo que voy a hacer es porque necesito hacer los agujeros. Aquí van dos agujeros y aquí va otra. Para generar este agujero, podemos colocar la cantidad de caras que nosotros queramos. Entonces, antes de hacerlo, voy a contar y voy a decir que, por ejemplo, desde aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y a lo mejor once. Caras tengo por aquí, once, ya de aquí es extraño cogerlo, once. Y después tengo aquí tres agujeros, once, doce, trece, catorce, quince. Voy a hacer un agujero aquí de dieciséis. Selecciono, pongo con el botón derecho el cursor 3D en esta posición, y le voy a decir con mayúsculas A, aquí en círculo, la S, y lo pongo aquí. Si quieres descargar Blender, en la descripción del vídeo podrás encontrar un enlace que te va a llevar a una página donde podrás ver los distintos formatos de Blender y cuál se adapta más a lo que tú necesitas. Voy a seleccionar la parte de fuera. Para ello, con Shift y Alt, selecciono dos veces en la arista, siempre marcando las aristas, y le voy a decir Shift o mayúsculas S, y le voy a decir cursor a la selección. Esto lo que va a hacer es que el cursor 3D, que se llama esta parte, se me va a quedar a la misma altura. Vean que se me va a quedar a la misma altura. Pero si yo ahora le digo mayúsculas A y digo círculo, y al círculo le voy a dar, si me acuerdan que eran dieciséis, dieciséis lados en este caso. Dieciséis. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a, con la S hago una escala, que es para hacer escala. Esa es la S y hago una escala. Y con la G me lo llevo, en esta vista siempre, en la vista 7, me lo llevo hasta aquí. Voy a hacerle una G otra vez para moverlo, la G es para moverlo, y la S es para la escala. Si quiero colocar el cursor 3D, porque si yo hago una S ahora, se me va hacia arriba, y fíjense que el cursor está aquí. El cursor es el que te va a hacer que esto se escale de una manera a otra. Es como el pivote, el punto de pivote. Pues si quiero colocar el punto pivote dentro de lo que es la selección, mayúsculas S, cursor a la selección, y ya se me pone. Con la G, le digo la S, vamos a volver a colocarlo en su sitio, que es en esta parte de aquí, y lo tengo. Voy a desmarcar el modificador, y así puedo ver las caras. Selecciono una arista y le digo la A. Por ejemplo, si yo selecciono una arista, y vuelvo a decir con mayúsculas y alt dos veces, selecciono el loop, le digo la F, y le voy a dar una guía de inserción, porque necesito una inserción para hacer un loop de soporte, para que se me quede después el agujero bien hecha. Y lo que voy a hacer es que empiezo a enlazar todas estas caras que había generado. Vamos a empezar por aquí, con la F, y con la F selecciono la arista, y le digo la F. Y voy dando la F hasta, creo que hasta aquí. Selecciono la arista, siempre en aristas, la F, hasta conseguir un poco lo que estoy buscando. Para que esto sea un poco mejor y se quede más repartido, lo que voy a hacer es que selecciono la cara, con CTRL+, mayúsculas S, cursor al centro, y le voy a dar una rotación, para un poco que se quede lo más perfecto posible. Voy a seleccionar esta, esta parte, y esta, presiono la F, y así voy con la F, selecciono la arista de abajo, la F, la F, y así voy cerrando todas las caras que me conllevan. El tema sería que esto lo vamos a dar para el final, porque aquí va a haber un loop de soporte. Para ello, vamos a hacérselo, CTRL-R, y hacemos un loop ahí mismo. Este loop lo que me va a permitir es que pueda unir con mejor calidad lo que es las piezas. Pero, ¿qué ocurre? Que en la parte central, que había aquí, X-Face, lo vamos a borrar, X-Face, aquí van a haber dos agujeros también. Entonces, vamos a hacerlos con mayúsculas S, le digo cursor a la selección, y el cursor se me va a colocar en esta vista, en esta altura, para que esté a la misma altura, porque si no, correría el riesgo de cuando haga el agujero, lo haga más abajo. Y entonces, como necesito que esté todo a la misma altura, en el mismo plano, lo tengo que hacer así. Mayúsculas A, círculo, y lo voy a hacer en este caso de 8, yo lo apunto aquí a 8, la S, y ahora en la vista siempre 7, puedo con la G moverlo, y lo bueno de tener la vista 7 es que si yo lo muevo en la G, siempre se va a mover sobre el mismo tamaño, sobre la misma capa, es decir, que no se me va a ir hacia abajo ni hacia arriba, sino se me va a quedar siempre en la misma capa. G, lo bueno de hacerlo en la vista 7, es que te permite moverlo con la G solo, en la misma, en el mismo eje. Esto significa que voy a poder trabajar sin que esté más alto. Vean que esta es la línea y sigue en la línea, así, lo que está seleccionado es el círculo, y lo que está en negro es la línea de la geometría que estamos generando. Entonces, está perfecto, está justo en la línea, ¿no? Mayúsculas S, el cursor al centro, la S para hacerlo un poquito más grande, la F, control D para un duplicado, y con la G me lo llevo al sitio donde yo quiero. Un agujero está, el agujero está diferente que el otro. Si quieres conocer un poquito más sobre las herramientas de Blender, con más profundidad y con un orden pues establecido, y con un profesor que esté contigo, para que aprendas paso a paso, aquí arriba tengo un curso para modelado, para principiantes, para todas aquellas personas que estén empezando en este mundillo, si te parece complicado este tutorial, ¿no? Voy a decirle ahora con la selección de las caras, le digo la I, para hacer ese loop de soporte, aquí también le digo la I, voy a hacer una inserción, pero si quiero que esas dos inserciones sean iguales, voy a seleccionar aquí, selecciono con mayúsculas aquí, le presiono la I de inserción, y fíjense cómo me va a hallar el mismo tamaño en los dos puntos, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto para que poder trabajar, para ello voy a decirle un control R, y lo voy a poner aquí, este aquí, y otro control R aquí, para poder unir este, ¿no? Entonces yo cojo esto, le digo la F, y este también, y le digo la F. Aquí necesito hacer otro control R, por la parte de acá, para que se cierre, y otro control R por aquí. Siempre que me coincida un poco con esta parte de aquí, ¿no? Voy a unir a lo mejor, por esta parte con, con esta, y esta parte con la de abajo. Vale, y ahora voy a unir esta parte de aquí, con la F, y esta con la F, seleccionando la arista. Lógicamente, voy a seleccionar este y este, con la F, y creo que voy a volver a tocar esto, selecciono la cara, con control Más, y rotándolo un poco, para que esto quede un poquito mejor, ¿no? A lo mejor que era mejor seleccionar este, que este coincida con este. Creo que va a ser mejor. X, disolver el Face, en este caso, selecciono la arista, con control Más, mayúsculas S, para poner el cursor en el centro, y la R de rotación, para poder rotarlo, un poco de esta manera. Y entonces, ahora, con las aristas, puedo seleccionar esta arista con esta, le digo la F, y me lo cierra. Si yo, selecciono la arista que está aquí, le digo la F, me lo está cerrando, y al igual que aquí abajo, si yo selecciono la F, me lo va a cerrar también. Voy a cerrar este de aquí a aquí, le digo la F, para ir viendo lo que estoy haciendo, la F, control R, pongo uno aquí, pongo uno aquí, y así, más o menos, con la F, selecciono esta arista, la F, y selecciono esta arista, la F. Sé que a lo mejor este, lo puedo poner aquí, con la F, a lo mejor aquí me hace falta, un luz de soporte, control R, para dar un poquito más de geometría, y a lo mejor, con la, selecciono aquí, F y F, y aquí lo mismo, ya tengo esa geometría que me hace falta, F y F, y así se me cierra. y tengo esta geometría ya realizada, vale, aquí abajo lo mismo, la F, y aquí podemos tener un problema, porque, tenemos una geometría que a lo mejor no, tenemos más geometría aquí en realidad, este si lo podemos cerrar, yo cierro este, y esto está allá, correcto, la F, a lo mejor vamos a tener que ponerle aquí, un poco de geometría, control R aquí a lo mejor, con la K, podemos dibujar geometría, a lo mejor poniendo un poquito de geometría aquí, podemos aliviar esto, y fíjate ahora que, con enter o intro, lo termino, voy a coger esto de aquí, la F, y este de aquí la F, y aquí, lógicamente tengo que borrar esto, X, disolver, E, para borrar la, el arista, vuelvo para seleccionar aquí, con arista siempre, X, disolver E, y esta, K, la pongo aquí, y la, y la termino, no puede haber triángulo, nunca puede haber triángulo, en una geometría, porque se, haría, cosas raras, y no terminaría de, cerrar esa geometría, no, no se quedaría del todo bien, bien, aquí tenemos ahora, pues geometría, 1, 2, 3, y 4, vamos a ir cerrándolo, propiamente, voy a seleccionar todo esto, con la, Shift, Alt, selecciono todo, le digo la F, me lo cierra, y lo que voy a hacer a lo mejor es, generar un poquito más de geometría, aquí puedo hacer un Control R, voy a ponerle, desde aquí, hasta aquí con la J, para cerrar esto, este de aquí con la J, y este de aquí con la J, y este de aquí con la J, y así tengo, está un poco más organizado, y esto lo que voy a hacer es que, lo voy, un poco organizando, de una manera, para que se quede todo, un poco más parejo, ¿no? Tratando un poco de eso, de, y trabajando con esto, para, vale, pues, lo tengo cerrado, me falta la parte inferior, me voy aquí, en este caso, yo simplemente, con aristas, selecciono aquí con la F, y la F, en este caso está esto mal, aquí hay un triángulo, esto hay que quitarlo, esto lo solucionamos ahora, vale, se me ocurre con la K, si yo, pongo este aquí, y pongo este aquí, y a lo mejor, este aquí, este aquí, y este aquí, enter, o intro, voy a quitar esta parte de aquí, X, resolver X, entonces ahora, yo puedo unir esta, y esta con la J, y esta, y esta con la J, ya digo, esto es un poco de topología, esto se llama topología, y fíjense que aquí hay un triángulo, pues lo vamos a quitar, si yo selecciono este, de aquí, lo quito, X, disolver X, y tengo esta parte ya realizada, ahora, si quiero seleccionar, si quiero hacer, quiero terminar esta parte, yo selecciono esto de aquí, X, disolver X, y estos son, polígonos de cuatro lados, intento que los cuadrados, como sé que una forma de al lado, la forma de este lateral, es diferente a la del otro, puedes intentar que, todos los cuadrados que están en el centro, intentarlo, no tiene que ser perfecto, pero, que sea más o menos igual, ¿no? Esto lo, lo subimos un poco, esto de aquí no los toques, porque son de los del luz de soporte, estos no los toques, solo puedes tocar los del centro, ¿no? Si tocas esto, la forma se vería afectada, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta, con las subdivisiones, y se comporta, pues, vamos a apretar, la barra del teclado numérico, y, se nos comporta bastante, bastante bien, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer, es, que hago una instrucción, para ello, hago una E, de instrucción en Z, y, hago hacia abajo, en el eje Z, ¿ven? Está en el eje Z, con control R, le voy a dar un loop, en el centro, y con control B, hago dos loops, ¿por qué hago esto? Porque, necesito que, la parte de aquí, de fuera, se me defina, ¿vale? Esta parte de aquí, se me defina, W, esa es smooth, y esto se me ha generado, porque tengo que darle, con, selecciono todo, le digo, mayúsculas N, y, me recalcula las normales, eso es porque había un error, y no recalculo bien, lo que es las normales, las normales son, la posición a la que están las caras, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer, es que, selecciono los agujeros, porque al, hacer esto, la instrucción, después de haber hecho, lo que es el modelado, y lo que voy a hacer ahora, pues, seleccionar, esta parte de aquí, y esta parte inferior, con la, y vamos a hacerlo en todos, mayúsculas, selecciono aquí, selecciono aquí, y aquí abajo también, y ahora con la, W, loop tools, le voy a decir, bridge, ¿vale? Y me suelda una parte, con la parte inferior, ¿no? Me suelda la cara de arriba, con la cara de abajo, y a su vez me hace una cara, alrededor del agujero, ¿no? Para hacer esto, que sea más, con más detalle, control R, lo subo, y control R, y lo subo, para que veas como es lo que está haciendo, voy a desconectar el modificador, voy a hacerlo en este, control R, y lo subo, ¿vale? Lo activo otra vez, y ya tengo esa opción, ¿por qué abajo no lo hago? Porque abajo va a ir, unas piezas, y no se va a ver el agujero, ¿vale? Y ahora faltaría hacer, la parte superior, donde va lo que es, el agarre, ¿no? Tenemos que hacer, pues esta forma, y que llegue hasta aquí, lo voy a hacer con un plano, y después lo trabajaré, lo que voy a hacer es, desde la vista superior, y así voy haciendo, un poco esta forma, con mayúsculas A, en este caso voy a hacer un plano, la S, la G, me lo voy a llevar aquí, y voy a hacerlo un poquito hacia arriba, para que no, como el este, y, más o menos lo posiciono, donde quiero, ahora, selecciono, las aristas, y empiezo, a generar, esta pieza, que me tiene que llegar por aquí, y, llegar hasta aquí, para eso, lo que sí necesitaría, a lo mejor, es que, con la A, y la, mayúsculas S, o con el cursor, en el centro, y le digo una rotación, para, un poco rotarlo, y dejarlo un poco, al sitio, con la E, voy, haciendo estas, partes, que me interesan, no nos vamos a preocupar, por, por la inclinación, eso lo hacemos después, aquí lo que voy a hacer, vean que se me está quedando ya raro, para que esto se quede mejor, le voy a decir con, mayúsculas S, cursor, al centro de la selección, de la arista, la R, y así puedo, y con la G, me lo traigo, me lo llevo, me lo llevo al sitio, instrucción, y otra instrucción aquí, y lo único que tengo que, a lo mejor, es empezar a colocar, estas partes, que, están, desordenadas, con la GG, puedo, caminar, sobre la arista, vale, entonces, con la GG dos veces, GG dos veces, lo interesante, es, hacer ya, la forma, que lleva esto, para ello, yo puedo coger, selecciono, esta parte, esta parte, y esta parte, y, con esta, con estas flechas, que están aquí, que es una herramienta, de localización, lo voy a bajar, selecciono, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, con el botón derecho, y lo bajo, y ahora, cojo este, y lo bajo, y voy trabajando, esta parte, ahora, sabemos que esto, tiene una forma, GG dos veces, lo hago un poquito, más fino, para que, incluso esta, a lo mejor, también podría, hacerlo más fino, vuelvo atrás la barra, y ahora, lo justo al sitio, voy a coger estos dos, con la G, y me lo voy llevando, Shift S, cursor central, la S, para que entre, igual que este, es que es que, dos veces, para ir adaptando, un poco, pues esa forma, ¿no? Vale, ahora, esta parte, va hacia abajo, ¿vale? para que me haga, esa forma, esta va hacia arriba, un poco, toda esta parte de aquí, va hacia abajo, al igual que, toda esta parte de aquí, de aquí a aquí, con control, yo presiono esta de vértice, me voy al último, con control, me va a seleccionar todo, lo bajo, y ahora esta, esta parte de aquí, desde aquí, con control, hasta aquí, le voy a dar la vuelta, igual que este, ya me va a dar, la referencia, lo puedo hacer así también, y voy, trabajando esta parte, incluso este, podría darle esta vuelta, así, y colocarlo, como me interesa, con la G, pongo aquí, este lo pongo aquí, en este caso, voy a darle, con mayúsculas, S, en el centro, y le voy a decir, una rotación en Z, para que me haga, este giro, el giro que me interesa, que es un poco este, exacto, y aquí es, hora de, a lo mejor, ponerle un poco esto, para aquí, exacto, y vamos a ir ajustando, con la G, vamos a ir ajustando, hasta que, nos convenza, ahora, si das cuenta, tengo que, esta parte, tiene que bajar mucho más, vamos a bajarla, de hecho, incluso, vamos a seleccionar, esto de aquí, de aquí, o sea, de aquí, aquí, con, de aquí a aquí, con control, y de aquí a aquí, con control, y está 7, y lo vamos a llevar, al agujero, que se nos ha ido un poco, ahora corregimos esto, no pasa nada, vamos aquí, y vamos corrigiendo, todo esto, esto lo que voy a hacer, es con el 7, y lo llevo casi, a la punta, con la G, aquí, tiene que ir más o menos, aquí, esto lo voy a bajar un poco, estas 4, y lo voy a acomodar, aquí más o menos, y esto, con la G, lo voy llevando al sitio, con la G, hacia aquí, hacia aquí, lo vamos llevando hasta, donde nosotros queramos, vean que, no es difícil, es simplemente, llevarlo al sitio, donde nosotros queremos, aquí vamos a hacer un mirror, lógicamente, vamos a ver, como se nos está quedando, si me voy aquí, al modificador, le voy a dar, una subdivisión, le voy a dar 2, me está quedando, bastante bien, podemos incluso, aquí, en esta parte de aquí, subirlo un poco, si queremos, incluso, a lo mejor aquí, subirlo un poco, y, tenemos esa forma, le voy a dar, profundidad, porque esto tiene un grueso, me voy aquí, a los modificadores, hay un modificador, que se llama, Solidify, y lo voy a poner, encima, de las subdivisiones, y en este caso, le voy a dar, hacia abajo, en este caso, hacia arriba, se me quedaría así, hacia arriba, está bastante interesante, que se quede, lo dejamos al 06, que parece, que se me está funcionando, y lo voy a aplicar, le voy a ir de aquí, y le voy a aplicar, voy a guardar, para tener el cambio hecho, bien, ahora lo que voy a hacer, es que en este caso, voy a desconectar, las subdivisiones, y le voy a quitar, esta cara que está aquí, x space, y para que me funcione bien, lo que es el modificador, de mirror, que es el que voy a poner ahora, para que me haga un espejo justo, lo que voy a hacer, es que, necesito, que ese modificador, reconozca esto, y que está, en el eje que me interesa, para eso, tenemos que limpiar, las transformaciones, si yo selecciono ahora, todo esto, y le digo, ahora, en modo de objeto, y le digo, control a, me va a decir, aplicar, todas las transformaciones, significa que la rotación, y la escala, y la localización, me la va a, me la va a dejar a cero, esto que significa, le estoy diciendo a Blender, que la posición original, del objeto, es esta, ahora, si yo le doy una aplicar, en el mirror, ahora me va a, respetar, si yo quiero que esto, se quede más o menos centrado, lo que tengo que hacer, es rodar esto un poco, a ver, si yo me voy ahora aquí, al, modo de edición, y yo selecciono, le hago un poquito aquí, lo muevo, me voy otra vez, a modo objeto, vale, esto está más o menos aquí, no pasa nada, porque esto lo vamos a modificar ahora, lo vamos a adaptar, al sitio, y ahora esto, me necesito que esté pegado, lo que voy a hacer, es que, voy a aplicar ya, el, el mirror, quiero que esto, se me conecte aquí, para eso, vamos a ir adaptándolo, porque lógicamente, una parte de la zapatilla, es diferente que la otra, por eso, el mirror no funciona, entonces, vamos a adaptar esta parte, para eso, vamos a coger, voy a seleccionar, todo esto de aquí, y todo esto de aquí, le voy a decir la W, y le voy a decir, Bridge Edge, voy a poner un control R aquí, me lo voy a poner así, y lo que voy a hacer, es que, con la rejilla, voy a seleccionar todo esto, y lo voy a llevar, incluso todo esto casi, y lo voy a llevar aquí, me lo voy a llevar aquí, vale, que es donde tiene que estar, y ahora voy, controlando todo eso, si yo quiero coger este luz, y tocarlo con, mayúsculas, y alt, dos veces, selecciono la arista, dos veces, y lo voy, poniendo donde me interese, igual que aquí, vale, para saber si esto se está quedando correctamente, lo que tengo que hacer, es que, verlo, en el modificador, ver cómo se ve, fíjense que casi, más o menos, se está comportando como me interesa, ahora lo que yo quiero, es que, esta parte, me caiga en el agujero, lógico, le voy a darle, la barra, del teclado numérico, voy a seleccionar, esta parte de aquí, me gusta más, que esté seleccionada, en rejilla, para poder, atravesar, esas partes, me voy a sólido, me voy ahora otra vez, con la barra del teclado numérico, y lo puedo, mover, al sitio, donde yo, me interesa, y ya lo tengo, lo que voy a hacer, es un poco, cambiar, las formas, para que sean diferentes, vamos a hacer esto, un poquito más hacia arriba, vale, un poquito más hacia arriba, quizás esto, lo voy a bajar, un poco, para seleccionar la arista, se acuerdan, selecciono la arista, con el botón derecho, con mayúsculas, y alt, dos veces, sobre la arista, y más o menos, hago esta forma, y voy cambiando, vamos a hacer un poco, incluso hacia allá, voy a coger todas estas, con lo mismo, como hemos dicho, selecciono estas tres, lo llevo para allá, y esta a lo mejor, un poquito más para allá, y así un poco, pues es diferente, la forma, ahora, necesito, hacer, dos geometrías, y a través de esas dos geometrías, pues enlazar esas dos geometrías, con esto, para eso, lo interesante, sería, coger, empezar a hacer, un cilindro, por ejemplo, voy a coger y aprovechar, el mismo agujero, que ahí, que ya está hecho, yo me voy aquí, al, zapatilla, me acerco, y, voy a coger, este mismo agujero, el interior, deselecciono lo que es, el arista, para que, voy a coger este interior, y le voy a decir, control, D, ahí estoy haciendo un duplicado, aprieto el botón derecho, para que se me quede justamente en el sitio, le digo la P, y, ahora mismo, tengo dos piezas, esta es una pieza, y esta es otra, selecciono esta pieza, lo que voy a hacer es, voy a hacer una instrucción, de esta pieza, para, selecciono toda la pieza, a lo mejor, para seleccionar la pieza, le puedo decir, la A, la S, y la X, voy a ir a verlo, como se me queda, voy a seleccionar, esta pieza, y esta, bien, vamos a hacer que esto, se vaya un poco hacia arriba, para que se me quede así, más o menos, y este, se me quede un poquito así, vale, incluso, a lo mejor, con, el cursor en el centro, la S, más pequeñito, para que sea más pequeño, que el agujero, la S y la Z, y volvemos a hacer esto, un poco más grande, vale, aquí se salga, por aquí más o menos, vale, ahora, esto, yo le voy a dar un control R aquí, para darle, una modificación así, y lógicamente, ya tengo que empezar a trabajar, con esta pieza, me voy a, el teclado numérico, para verlo todo, la foto la voy a ocultar, para ocultar esta foto, que me está molestando, le voy a decir aquí, donde pone empty, ocultar, y ya no la veo, y ahora, voy empezando a trabajar, hasta, intentar, que, se me coloque, en la parte esta de aquí, con, la vista lateral, vamos a ir trayéndolo, lo voy a traer, traer hasta aquí, voy a ver, ahora, lo que voy a hacer, es que, voy a seleccionar, esta pieza y esta pieza, y voy a verlo todo, exacto, incluso, a lo mejor, este de aquí, un poquito, para que, me ayude un poco, con esto, control R aquí, y no se me salga, del sitio, y empezamos, a trabajar, esta parte, selecciono, esto de aquí, le digo, mayúsculas S, cursor, la selección, rotación, y lo voy adaptando, al sitio, para que, ahora, este lo voy a hacer, un poquito más pequeño, shift S, cursor a la selección, la S, y lo que voy a hacer es, ver lo que tengo aquí, ahora mismo, aquí tengo esta opción, yo lo que voy a hacer, es que selecciono, vale, y este es el centro, el centro sería, voy a coger, estas cuatro caras, estas cuatro caras, y le voy a decir, una, I, le voy a decir ahora, W, círculo, la S, para que se me quede, para que se, hacerlo desde el centro, con mayúsculas S, la S, y tengo, esta pieza, más o menos, aquí generada, vale, voy a hacer una instrucción, vale, y ahora, vamos a llevarlo un poco, al sitio, para que se nos adapte, un poco a lo que tenemos, tres, cruzo al centro, la R, y lo voy llevando, más o menos, X, face, y ahora, en este caso, lo que voy a hacer es, shift S, rotar, no, voy a coger, y voy a aprovechar, este círculo, y lo voy a bajar, por todo esto, de aquí abajo, y voy a aprovechar, este círculo, que me sirve de guía, para el agujero, y después lo borro, es decir, vamos a hacerlo, instrucción, instrucción aquí, vamos a buscar la rejilla, shift S, rotamos, instrucción, a ver aquí, instrucción, shift S, cruzó la selección, rotamos, instrucción, shift S, cruzó la selección, rotamos, instrucción, en Z, ahora sí, instrucción, hacia abajo, ahora sí lo puedo hacer, hacia abajo, y, fíjense, me he aprovechado, de esta situación, y quizás, esta parte, esta geometría, yo tengo aquí, selecciono, una parte de la geometría, presiono la L, y se me selecciona, le digo, suprimir, face, y lo elimino, y mira, tengo esta parte de aquí, ya la voy adaptando, lo que me interesa, en verdad, queda hasta mejor, ¿no? vale, pues ahora, solo tengo que ir adaptándolo, vale, esto lo cojo, lo hago así, lo subo un poco, y lo voy adaptando, hasta que, quede más o menos como, este a lo mejor, se lo quito, xdisolver, 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 y se lo quito, gg, lo pongo un poco más aquí, esto, shift S, con la R, roto un poco, exacto, y voy, voy haciendo, para hacerlo más ancho, yo lo único que tengo que hacer, es incluso, le puedo dar, hasta este de aquí, shift S, cruzando la selección, rotándolo, un poco, shift S, le voy a dar un poco, un poco grueso, a este también, shift S, y este también, shift S, este se lo quito, xdisolver, xdisolver, y así se me queda más recto, shift S, y este a lo mejor también, shift S, al cursor a la selección, y la S, esta parte de aquí, shift S, rotamos, para, vean que se ve aquí, unas aristas extrañas, para quitar esto, le voy a dar W, se ha de smooth, y ya se quita, y se queda de esta manera, vamos a ir trabajando todavía, esto un poquito más, incluso, a ver si le quito esto, xdisolver, a ver que hace, control R, lo puedo poner, quitar, cuando a veces quiera, incluso, con la S, y vamos a dar, un poco desperfecto, exacto así, la S y la X, y le damos esta forma, y la S y la Z, esto así, la S y la Z, así la dejamos un poco más plano, vale, y da esa pinta de, no es tan perfecto, y en esta parte de aquí abajo, mayúsculas S, el cursor al centro, la E, la S, una instrucción hacia afuera, instrucción en Z, hacia abajo, una F, y tengo esta parte, de aquí abajo generada, lo que voy a hacer, es que todo esto, lo selecciono con, selecciono la cara, mayúsculas, alt, hacia arriba, y ahora, control R, control V, y, termino esta parte, y aquí, interesante sería, ponerle una I de inserción, y cerrar, lo que es, esta parte, con la J, para que, genere, un polígono de cuatro lados, si quiero esto, un poco más, más fino, yo puedo, trabajar un poco esto, sí, y, hacer que esto, se quede un poco más fino, vean como me hizo el círculo abajo, no pasa nada, porque yo lo que voy a hacer, es que, selecciono el punto, voy a seleccionar este punto del centro, le digo, control más, y le voy a decir, W, círculo, y me lo voy a dejar redondo, otra vez, vale, y tengo esa definición, pues ya, un poco mejor, no, incluso, podemos darle, un poquito, a esto, si yo le quiero dar más definición, yo puedo dar un control R, hacia arriba, y otro hacia abajo, pero creo, que no es la zapatilla, que lleva esto tan definido, entonces, para que no sea tan definido, y darle un pelín, antes de definición, le digo, control R, y me lo va a definir, un poquito, vean, un poco solamente, y se va a quedar mucho mejor, vean que, en la arista aquí, en la parte de aquí, la luz le da mucho mejor, ¿no? Ahora, falta la parte de abajo, vale, vamos a coger, seleccionamos todo esto, que está aquí, y lógicamente, lo más fácil, es coger todo esto, coger todo esto, le digo, W, círculo, y ya los tengo redondeados, vamos a ver, donde están acabando, le voy a decir, que me los acabe, en este caso, a ver, este con el punto, control más, y este lo mismo, selecciono el punto, o el vértice, control más, y me lo llevo, al sitio donde yo quiero, vale, aquí otra vez, lo mismo, quizás, vamos a, a trabajarlo un poco, para que se quede todo recto, tres, en este caso, vamos a hacer, cursor a la selección, rotamos, y lo dejamos un poco recto, aquí lo mismo, punto, control más, la vista tres, o la vista lateral, R, lo dejamos cero, las pistas están, en el teclado numérico, el uno, sería la parte frontal, el tres, la parte lateral, y si quiero ver, por ejemplo, y el siete, la vista superior, vale, me viene bien, que sea así, de esta manera, lo que voy a hacer, es que este también, voy a seleccionar esta arista, y le voy a decir, W, círculo también, me interesa que esté así, le digo una vez aquí, y esta también me interesa, W, círculo, y lo bajo un poco, a ver cómo se me queda, sí, va de una transacción, de un círculo, a un plano, ahora, control, selecciono esta parte de aquí, selecciono con mayúsculas, este de aquí, y ahora le digo, solto la mayúscula, control más, hago una instrucción, hacia abajo, un Z me lo va a hacer solo, uno aquí, shift, vamos a coger, con mayúsculas A, ES, en este caso, tengo que hacerlo independientemente, voy a coger, shift S, control centro, ES, una instrucción, vale, y ahora lo trabajamos, shift S, control la, selección, control centro, E, y la S, para hacer, una instrucción de esta manera, y una instrucción, con la E, aquí, bien, ahora quiero que se me quede, más pegado hacia arriba, no, está muy separado, para eso, voy a seleccionarlo, y lo voy a ubicando, con control y más, hasta, control más, y más, voy a hacerlo hacia arriba, control más, un poquito hacia arriba, y lo voy poniendo un poco aquí, a lo mejor, con la rotación, lo vamos, un poco pues poniendo, en el hueco, ¿no? más o menos, en este caso, lo pongo aquí, y ahora, con control R, le hago un control R aquí, aquí me está rozando, pues, vamos a ir trabajándolo, vale, lo mismo, selecciono esta arista, control más, lo voy, seleccionando, con control más, y, lo voy subiendo, control R, lo llevo hasta, esta esquina, para que, no se me salga, y quizás, voy a ir, trabajando un poco la forma, me parece que, si yo, digo la rejilla, y selecciono todo esto, y le digo una rotación, primero tengo que poner el cursor, porque el cursor está aquí, control Z, shift S, una rotación, rotación, igual que aquí, si yo selecciono esto, mayúsculas S, y rotación, aquí a lo mejor, hay unos loops de soporte, que los podemos quitar, vamos a verlo, estos dos, por ejemplo, este ya, me lo puedo cargar, y este incluso, X, vamos a cargarnos también, X, dissolver EG, para que me coja la forma, ahora digo control R, y lo defino, control R aquí, si queremos definirlo, aunque no se va a ver, pero bueno, y aquí lo mismo, aquí tenemos unos loops de soporte, que, vamos a ver, si podemos seleccionarlos, a ver, si puedo desde aquí, X, disolver EG, vamos a verlo ahora, como se queda, un control R aquí, por ejemplo, selecciono esto, control Más, y lo vamos adaptando, un poco a la forma, o la rotación, está bien que quede imperfecto, en realidad, porque nunca es recto, ¿no? Mayúsculas S, con la R, para rotación, y con la G, de movimiento, y lo tengo más o menos, pues en el sitio, esto a lo mejor, lo voy a seleccionar, con mayúsculas Alt, y hacia arriba, un poquito, para darle la forma, esta diferente, ¿no? y tenemos casi la zapatilla, pues generada, a lo mejor esto, debemos de, de alguna manera, con Control Más, y lo subo un poco, vale, lo tengo así, y quizá podemos levantar, también esto, para que quede, un poquito más, a ver, si yo lo subo, a ver qué hace, esta parte de aquí, un poco subido, y con, el control a la selección, con la R, y le da más, se queda más fino, me gustaría, seleccionar una arista, voy a seleccionar, la arista de central, quitándole esto, vale, aquí hay, pues esa geometría, que hemos generado, voy a, seleccionar todo esto, esta arista de aquí, le voy a decir GG, esta la voy a decir, le voy a decir, GG, y lo voy a, voy a seleccionar, todo esto de aquí, y lo voy a, meter un poco hacia abajo, con la G, a ver qué tal, si, y tiene esa, voy a definir, esta parte de aquí, hasta aquí tenemos, el modelo ya generado, y creado, y vamos a darle textura, a este objeto, de alguna manera, lo que he hecho, es emparentar todo, es decir, he puesto todo en una misma pieza, para ello, lo que tenemos que hacer, es seleccionar, vamos a hacerlo, para que veáis como se hace, lo que hago es, selecciono la parte, de la pieza, que quiero unir, con mayúsculas, selecciono la siguiente, y le digo con la, control J, lo uno, pero antes de unirlo, necesito que esta zapatilla, o este objeto, tenga, las UVs, correctamente, que son las UVs, pues son, una proyección, de mi, de mi malla, desde una vista, 2D, para poder acceder, a un plano, y desde ese plano, poder hacer la textura, que yo quiera, entonces vamos a fabricar, nuestra textura, a través de un alfa, y después a través, de los nodos de blender, vamos a colorearlo, y darle, una rugosidad, y un brillo, a esa textura, vamos a aprender, algunos conceptos, y algunos trucos, para poder, texturizar, sin la necesidad, de tener texturas PBR, sin la necesidad, de tener tres texturas, o cuatro, que son, el Rowness, lo que es el Base Color, el Normal Map, y el Height, entonces vamos a intentar hacerlo, con un programa fotográfico, yo voy a usar, en este caso, Affinity Design, para poder hacerlo, lo puedes hacer, con cualquier programa, de fotografía, en la descripción, te voy a dar, un programa de fotografía gratis, que es el GIMP, y es donde puedes trabajar, las fotos, de alguna manera, y también es open source, y puedes trabajarlo directamente, también tenemos otro, que se llama, Inescape, que es para hacer, vectores, para trabajar con vectores, es un programa vectorial, y, también te lo pongo en la descripción, se llama Inescape, que también vale, para hacer lo que estamos haciendo ahora, que es lo más parecido, al Affinity Design, que es el que vamos a usar ahora, que es vectorial, vamos primeramente, antes de ir a ese programa, vamos primeramente, a seleccionar, las, Mars Sinks, si yo me voy aquí, a las UVs, vale, tenemos esta pantalla, así, de esta manera, y el tema sería, que aquí, si yo selecciono, mi pieza, con A, se me van a aparecer aquí, las UVs, de esta pieza, en realidad, esta UV, vamos a borrarla, que se me ha creado, la creé en su día, pero bueno, vamos a borrarla, para que veamos, como se va a interpretar, podemos hacer, presionar la U, y decirle, que me haga, una, me proyecte, la UV, de manera automatizada, entonces, esto lo que va a hacer, es, me va a proyectar, las UVs, a través de los grados, y con un margen, de entre islas, en este caso de cero, pero podemos hacer, que sean más pequeñas, y estén más separadas, y con una área, pues que limitada, si queremos, voy a dar ok, para decir, que lo quiero, automatizado, y él me, automatiza, como él cree, como considera, él dice, que esta cara, como está a 66 grados, esta cara, me la va a separar, me la va a poner separado, y estas son planas, pues me la va a poner juntas, de alguna manera, está correcto, si, de alguna manera, está correcto, pero, para aprender un poquito más, y enseñarles, cómo funcionan un poco, las UVs, las podemos hacer manuales, si nosotros, las UVs, las hacemos automatizadas, en muchos casos, esto puede servir, porque en realidad, sirve porque necesito, de verdad, estos dos planos, para poder hacer las texturas, aquí encima, pero, lo interesante sería, que aprendiéramos a hacer las manuales, vamos a hacer las manuales, y para ello, lo que vamos a hacer, desde aquí, voy a seleccionar con Shift, y con mayúsculas, Alt, dos veces, voy a volver a seleccionar con mayúsculas, y Alt, dos veces, y soltarlo, para que se me quede, presiono la U, y le voy a dar, Marsing, si las quisiera borrar, con la U otra vez, le voy a decir, ClearSync, esto tiene que ser siempre, en modo de edición, porque si no, no va a funcionar, vale, ya tengo esto separado, ahora lo que voy a hacer, es que me va a separar, esta parte, de esta parte, de esta parte, pero lo que voy a hacer, también es, estos agujeros, para que me funcione correctamente, en vez de hacer la Marsing aquí, la voy a hacer adentro, Alt, vamos a hacerlo, con la, con mayúsculas Alt, la U, Marsing, y nos vamos a ir, a esta parte, de aquí atrás, selecciono este, selecciono este también, la U, y vamos a traer Marsing, vamos a traer, a la parte inferior, porque también le vamos a poner, texturas, y vamos a hacer lo mismo, aquí, y aquí, U, Marsing, si lo hiciéramos, en la parte, de fuera, cuando vayamos a hacer, la textura, lo que está alrededor, se va a ver distorsionado, entonces, para que se vea bien, siempre, lo más cercano, vamos a coger el loop, más cercano, al círculo, vale, en este caso, me falta este también, mayúsculas alt, le doy a la U, y le digo, Marsing, bueno, ahora se apretó, se seleccionó con la A, para que esto, se me actualice, voy a coger, y voy a dar la U, y ahora, no, no es ideal hacerlo, con el automatizado, ni siquiera, con ninguno de estas opciones, porque estas son, proyecciones, por ejemplo, esta, te hace una UV, desde la proyección, o desde la vista, que la tengas, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo a la U de esta vista, y vean que tengo esta proyección, vamos a hacerlo desde la vista 7, por ejemplo, esto viene interesante, para muchas opciones, voy a dar la U, lo que pasa es que, te va a proyectar las dos caras, si yo pongo aquí, un color, o le doy una textura, lo que va a hacer, es que se me va a ver aquí, y se me va a ver abajo, si el dibujo es el mismo, estaría correcto, pero en este caso, no nos vale, porque nosotros vamos a hacerlo, con dos caras, es decir, la parte de arriba, el dibujo, y la parte de abajo, va a tener otro, bueno, pues entonces, para poder hacerlo, como habíamos dicho, ya tenemos las marxing creadas, y le vamos a dar aquí, donde pone un ramp, vean que ahora, si se me proyecta de esta manera, yo lo que voy a hacer, es que, estas partes de aquí, si nos situamos en la parte, tenemos tres opciones, aquí tenemos para los vértices, para las aristas, para las caras, para mover una cara, si queremos moverla, y aquí, para la pieza entera, la isla, yo voy a coger todo esto, con la G, selecciono y con la G, lo voy a poner fuera, no me interesa, igual que todo esto, ¿para qué? para poder coger estas dos, ponerlas, seleccionarlas con las mayúsculas, la G, y puedo incluso, tocarlas, es decir, puedo hacerlo un poquito más grande, siempre intentar, que no se salgan de lo que es el, el cuadrado este, y vamos a intentar hacerlo, lo más separado posible, porque, después esta UV, me la voy a llevar a un programa fotográfico, ¿por qué es importante, esta UV ahora? y es más, vamos a guardar, ¿por qué hay que guardarlo, y por qué tenemos que tener en cuenta las UVs? yo he hecho una modificación, no es lo mismo tener la UV, como la tengo aquí, que como la tengo aquí, es decir, si yo cogiera ahora, y yo le di la textura, a esta UV, y después cuando llego otra vez aquí, lo ruedo, no me va a coincidir la textura, esto suele pasar mucho, a veces cuando vas a hacer una textura en su Stamp Painter, y la vas a llevar aquí a este programa, y se ve rodado, es porque la UV que tenías, se ha actualizado, y ya no corresponde, con la UV que tenías anteriormente, y ya lo veremos en profundidad, cuando vayamos a exportar la textura, ¿vale? pero bueno, en principio para que te suene, y sepas que esto es así, lo tengo ya generado, he vuelto a cambiarla, yo le voy a dar un guardado, porque me interesa tener este archivo guardado así, para futuros, por si quiero cambiar el color, lo que sea, entonces yo lo que voy a hacer ahora, me voy aquí donde pone UV, y aquí tengo una, esto hace relación a la UV, a la alineación, y podemos cambiar incluso hasta la foto, de fondo de la UV, nosotros podemos aquí, en este apartado también, generar una nueva textura, y generar nuestra textura como queramos, incluso podemos hasta ponerle un Noise, desde la parte inferior aquí abajo, en texturas podemos ponerle un Noise, y podemos ponerle una textura personalizada, en este caso, estamos un poco limitados, por eso tenemos que irnos, a un programa fotográfico, para poder editarla, ¿vale? entonces nos vamos a ir a UV, y aquí te pone exportar, UV layout, la voy a exportar, y la voy a poner, aquí por ejemplo, voy a poner la nombro, y le digo exportar UV, no puedo tocar nada, entonces tiene que quedar aquí, vamos a abrir el programa fotográfico, bien, tenemos ahora, estamos trabajando con el programa Affinity Designer, lo que voy a hacer es que voy a abrir, con archivo, voy a decirle abrir, bien, una vez abierto, ese archivo que me he guardado, interesante porque aquí puedo trabajar la UV, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, para que veas como funciona, y así entenderlo, vamos a imaginar, imagínate, voy a poner este cuadrado aquí, de alguna manera, y voy a ponerlo, a lo mejor, de esta manera en rojo, para trabajar, en este caso, si es verdad que no sé cuál es la parte superior, y la parte inferior, no obstante, así hacemos la prueba, si la parte izquierda, es la parte superior o inferior, le vamos a hacer esto, lo que voy a hacer es en archivo, le voy a decir exportar, y le voy a exportar en el png, y con esta resolución, exportar, y le voy a dar a guardar, ahora me voy aquí al programa, a Blender, y le voy a decir, en Siding, vamos a, por ejemplo, vamos a abrir una textura nueva, le damos aquí a New, en el editor de propiedades, siempre en esta parte de aquí, y vamos a abrirlo, una en fotografía, porque esto es un PBR, esto es una foto, con mayúsculas A, vamos a abrir en texture, le voy a dar imagen texture, y vamos a conectarla en el base color, o color base, vamos a abrir open, y vamos a abrir, en este caso, lo que hemos generado, si te das cuenta, y le damos aquí en texturas, se me ha abierto, se me ha puesto una línea roja, aquí, y fíjate, como que solo, se me ha puesto en la parte superior, esto que significa, si nos vamos a la UV, y le decimos, que queremos abrir la foto, sería esta, fíjate, que la foto, corresponde, la que tenemos aquí, esta, corresponde a lo mismo, que tenemos aquí, ¿vale? es por eso te decía, que si tú ruedas esto ahora, no te va a coincidir, justo donde cae, lo que es la mancha, donde yo quiero, bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta, es que esta es la parte superior, y esta es la parte inferior, pero vean cómo se modifica, cuando vas a exportar las UV, aquí en exportar layout, podemos exportarla, en la parte de la derecha, podemos decirlo, si creemos en qué formato, queremos exportarla, que yo diría, que siempre lo pongamos en png, y aquí podemos guardar, la resolución, a la que vamos a guardar, esa imagen, ¿no? lo puedes cambiar, puedes poner más resolución, o menos resolución, ¿vale? por si te interesa, en realidad, esto es interesante, por si quieres, crear una textura, con alta resolución, es decir, cuanto más resolución le ponga, a la hora de llevarlo, a un programa fotográfico, va a pesar más, pero va a ser, más, nítida, esa resolución, ¿vale? entonces, hay un equilibrio, yo lo voy a dejar así como está, porque es para el ejemplo, pero, que sepas que lo puedes cambiar aquí, ahora que hemos entendido bien, cómo funciona esto, lo que voy a hacer ahora, es generar una plantilla, voy a darle aquí a nuevo, nueva plantilla, y le voy a decir que, por ejemplo, vamos a hacer generar, por ejemplo, a través de esta pieza, que se me ocurre, voy a generar una opción, voy a generar esta forma, con mayúsculas, para que se quede todo igual, y lo que voy a hacer es que, voy a hacer una especie de tileado, aquí, los hay incluso en internet, puedes navegar, y encontrar tiles ya creados, o tileados, y los puedes descargar, y los puedes utilizar, para tus modelos, en este caso, vamos a generarlo, porque se trata de entender, cómo hacemos una textura, aquí vamos a hacer un alfa, ¿vale? un alfa es, aquel que está en blanco y negro, para que lo proyecte Blender, desde cualquier punto, y poder darle color, si queremos, ¿no? eso lo vamos a ver ahora, en Blender directamente, lo que voy a hacer es que, voy a decirle, control C, control V, pero antes voy a activar, esta opción que está aquí, que me va a utilizar, para que, se me quede correcto, ven, que me lo hace, de una manera, mucho más correcta, selecciono estos dos, control C, control V, y hago lo propio, ¿vale? y así, con todo esto, voy haciéndolo así, para, control C, control V, control C, control V, con el shift, se me mantiene aquí, control C, control V, y, con, control y la rueda del ratón, podemos acercarlo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, y ahora, lo que voy a hacer es que, selecciono otra vez, todo esto, control C, control V, y voy, trabajando con el mayúsculas, para, que se me quede todo igual, vale, ya tengo esto, este tileado hecho, vamos a coger ahora, y vamos a agruparlo, con el botón derecho, le voy a decir aquí, agrupar, y lo tengo agrupado, ¿no? estas herramientas, que estoy enseñando aquí, son muy parecidas, en todos los programas, por eso lo estoy diciendo, que esto sí está así, y se pone a agrupar, y se puede hacer este tileado, pues, con el programa, los programas que te he recomendado, que están en la descripción, que se llama, o el Jim, que es de fotografía, o el Nescape, que es de, lo que es, programas vetoriales, pues, puedes conseguirlo, directamente, puedes hacer este tipo de opciones, y si no, pues, te puedes ir al Affinity, y descargártelo, pero lo que es de pago, ¿no? pero bueno, tampoco sale muy caro, para poder trabajar, ponme en los comentarios, si quieres que hagamos texturas, con un programa fotográfico, sin la necesidad, de tener el Substance Painter, ¿no? pues me lo pones en los comentarios, y haremos un tutorial, solo de texturas, ¿no? vale, aquí tenemos esto, realizado, y, lo ideal de esto, es que, vamos a, a ver, lo tenemos, agrupado, lo ideal de esto, es que, puedo ahora, trabajar, lo que es el grosor, me voy aquí, por ejemplo, en negro, y me voy aquí, a esta parte lateral, y aquí, me puedo darle, más o menos distancia, si yo quiero, puedo incluso, trabajar esta parte, que me va a dar, una sierra diferente, vean el color, que me está dando aquí, ahora, ¿no? yo lo puedo aumentar, o disminuir, dependiendo de, de lo que yo necesite, aquí, vamos a ir cambiando, hasta conseguir, el tile, que me interesa, vale, podemos hacerlo, de esta manera, y aquí, a lo mejor, en blanco, se me queda, de esta manera, incluso, vamos a seguir, trabajándolo, a ver si, a ver que tal, vamos a seguir, buscando, un dibujo, que nos interese, y que quede bien, se pueden hacer, muchísimos dibujos, bueno, bueno, me interesa dejarlo así, por ejemplo, creo que puede ir bien, y ahora, lo que voy a hacer, es, generar una nueva, vamos a ver, aquí, en blender, habíamos dicho, que los negros, son transparentes, y los blancos, son la textura, y por ejemplo, yo selecciono, en este lado, yo selecciono este, le voy a poner aquí, lo voy a hacer, en este caso, en blanco, vale, y, voy a ponerle, un fondo negro, me voy aquí, le voy a decir, que quiero, ponerle, esta opción aquí, y le voy a dar, negro, en relleno, ahora lo que voy a hacer, voy a hacerle, un poco más grande, para que se me salga, vale, y, y me pille todo bien, vale, ahora, lo que voy a hacer, es que, lo voy a poner, en la parte, de abajo, para ponerlo, en la parte de abajo, lo voy a dar aquí, voy a dar aquí, y se me coloca, en la parte inferior, lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner, en negro, y, lo que va a hacer, es que, se me va a quedar, todo lo que se une, en negro, la parte del centro, también se me va a quedar, negro, y lo de afuera, se me va a quedar, pues, en blanco, ahora voy a seleccionar, la UV, que sería esta, la del fondo, y la voy a poner, en la parte superior, para que se vea, y además, como no se ve bien, le voy a añadir, aquí un efecto, para que, podamos, visualizarlo, que no se ve bien, le voy a dar aquí, en la parte de, de los ajustes, y vamos a ponerle, uno de color, a ver si este, me puede funcionar, en este caso, no, vamos a poner otro, vamos a ponerle, por ejemplo, uno de coloración, a ver si conseguimos, que se colore, que se ponga de color, y así le vamos dando intensidad, y poder, sobre todo verlo, necesito verlo, para poder trabajar, vale, ya lo veo, yo veo la UV, y habíamos dicho que, esta parte, es la parte superior, y esta es la parte inferior, podemos hacer dos cosas, vamos a trabajar, ya que estamos trabajando con esto, lo que voy a hacer, es que voy a coger, y voy a hacer esto, un poco más pequeño, y voy a darle, aquí, esta opción, por ejemplo, y esta es la parte superior, vamos a hacerlo al revés, aquí, vamos a poder darle esta opción, vamos a coger aquí, y si queremos incluso, vamos a poner un círculo, con un shift, así más pequeño, así, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ponerle un número, ponerle 40, por ejemplo, y lo vamos a poner, en la parte superior, y en blanco, en realidad, y el círculo, lo vamos a poner también, en la parte superior, solo tengo que poner, el 40 encima, para poder, trabajar un poquito mejor, en el centro, esto lo vamos a cambiar, el borde no me interesa, me interesa, que sea liso, y a lo mejor, que sea, en vez de negro, bueno, sí, que sea así, y se vea esto, en textura, y ponemos, por ejemplo, 40, ¿no? Vamos a hacer esto, un poco más grande, y ahora aquí, por ejemplo, se me ocurre, control, C, y control, V, hacer un duplicado, llevármelo aquí, esta marca, aquí, por ejemplo, vamos a ver, se me ocurre, voy a coger esta, esta opción, voy a poner esto aquí, le voy a dar, así, en esta inclinación, para que se me adapte, un poco, para que se me adapte, un poco a esto, que tengo aquí, rotamos también, para que se quede recto, y utilizo la misma raya, la misma línea esta, la utilizo para poder hacerlo, más recto, y ahora esto lo hago hacia arriba, por ejemplo, con mucho cuidado, de no coger la parte de aquí, esto lo vamos a poner transparente, para que no tenga borde, y vamos a hacer un control C, control V, y vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí también, a ver, que me llegue aquí, por ejemplo, vamos a proyectarlo, en lo que es la, la UV de Blender, el problema es que, aquí, tengo que tener mucho cuidado, porque no quiero, lo que no quiero, que se me aparezca esto, porque ahora mismo, aparecería si los porto, lo que voy a hacer, es ocultar, la plantilla, la oculto, no me hace falta, y todo lo que esté, fuera de esta plantilla, todo lo que esté fuera de la plantilla, vale, no se va a proyectar, y todo lo que esté dentro, de la plantilla, se va a proyectar, en la imagen, en la, en lo que es la, la textura, y en el objeto, ya lo veremos, es decir que, yo voy a ocultar esto de aquí, me da igual, que salga por fuera, porque lo de fuera, no se va a proyectar, y lo vamos a ver ahora, en Blender, para eso vamos a decir, archivo, exportar, en PNG, y vamos a exportarlo, lo vamos a Blender, y lo que voy a hacer, es abrirlo aquí, vamos a abrirlo aquí, para, voy a cerrar aquí de nuevo, selecciono con la A, para que se me aparezcan, todo, lo que es la V, voy a decirle, abrir, y, donde pone textura, que es la que acabo de guardar, la pongo, que ocurre, que, ahora mismo no se está viendo nada, si me voy aquí, y le doy aquí, la de textura, no se, no va a pasar nada, se va a quedar incluso la anterior, para que eso se actualice, tengo que ir a, Sabin, vale, y en Sabin, tengo que coger, y abrir, la textura también, tengo que hacerlo en los dos sitios, y vean como se proyecta, fíjense que, que curioso, que se me ve, todo esto, por abajo se me ve, este número, y por arriba, se me ve, pues, la parte esa, de la zapatilla, no, vean que aquí me ha hecho, un desastre, no, eso lo voy a solucionar, ahora mismo, rápidamente, y es muy fácil de hacerlo, haciendo ahora, es que me está duplicando, la textura muchas veces, para que no me la duplique muchas veces, me voy aquí, donde pone repeat, en dentro de lo que es la textura, y le voy a decir clip, y ya se me quita, vean que, ahora solo me llega hasta el borde, no, pero suponte, que yo quiera, que, por ejemplo, esta parte inferior, tenga relieve, vamos a trabajar el relieve, de esta parte inferior, como es un alfa, y ya lo tengo ya realizado, lo que voy a hacer, es con mayúsculas A, me voy a donde pone vector, me voy a bump, el bump es un nodo, que nos utiliza, que sirve para, hacer relieves, lo conecto en el normal, lo que vamos a hacer ahora, vamos a añadir un nodo, que se llama, color ramp, con mayúsculas A, me voy a converter, color ramp, y con este nodo, lo que voy a hacer es que, al tener una rampa de color, voy a poder regularlo, a la altura que yo quiera, vale, la intensidad, conecto, la salida, y conecto esto, en el height, se dan cuenta, como ya tengo esa, parte, pues con, parece que tiene un relieve, en realidad, es una no relieve, en realidad, si yo me acerco, es un plano, que está simulando un relieve, para que quede un poquito mejor, yo siempre suelo bajar un poco, para encontrar un poco, el equilibrio, esta parte, pues ya estaría, estaría el equilibrio, vale, puedo hacer que, se invierta, ahora mismo está, como hacia afuera, si yo lo doy aquí, invertir, me lo hace al contrario, me lo hace hacia adentro, en este caso, yo quiero que lo haga hacia afuera, y que se me quede un poco así, la resolución de esta textura, ven que es la resolución, como se ve, esto es porque, la UV, se acuerdan al principio, le habíamos dado, 1000, con 1024 por 1024, y es una resolución, un poquito baja, entonces si lo vamos a acercar demasiado, pero si lo vamos a dejar, la pieza a esta altura, está bastante bien, si quieres que tenga más resolución, deberías de subirle, cuando vas aquí a la UV, y le das aquí a UV, te pones portar, aquí le subes la resolución, y la calidad de la textura, se va a ver mejor, bueno, aquí en shading, lo bueno que tenemos, es que está en blanco y negro, pero podemos colorearlo, vale, para ello, fácilmente en blender, podemos colorearlo, podemos colorearlo, de la manera que nosotros queramos, suponte que yo quiero, con mayúsculas A, quiero que darle color a lo negro, y darle color a lo blanco, para eso me voy a color, con mayúsculas A, y le doy a mix RGB, y conecto, la textura, la conecto en el factor arriba, y esto va a decirme, que, la textura, el factor, la textura que está aquí, o lo que está conectado aquí, va a ser referencia, a la parte de abajo, es decir, si yo cambio el color este, se me va a cambiar el color, de las líneas, vamos a ponerlo, o sea, imagínate, podremos ponerlo, del color que nosotros queramos, en este caso, vamos a poner en rojo, o en azul, bien, lo tenemos, vean que ahora, parece que se ve un poquito mejor, y, la parte, esta que está aquí, la puedo hacer, pues, de otro color, por ejemplo, imagínate, ya tengo máximo control, yo puedo poner el color, que a mí me interese, imagínate, que la variedad, que podemos hacer aquí, de la zapatilla, también podemos hacer, colorear, por, por la malla, es decir, si yo cojo tabulador, yo puedo, seleccionar, con, mayúsculas, alt, esta parte de aquí, por ejemplo, que se me ocurre, vale, y aquí, le añado, le puedo añadir, un color, imagínate, que lo quiero en negro, por decirlo así, y le puedo dar, asignar, vale, y puedo tener, esa textura, como me interesa, que ocurre, el problema de todo esto, es que, en este caso, la malla, si me, me ayuda, hacer el, lo que es la geometría, pero el problema, de todo esto, es que, si la malla no te ayuda, si la malla no es recta aquí, si no fuera recto, esto sería imposible hacerlo, entonces, por eso se utiliza la textura, en este caso, si es fácil, pero en otros casos, vas a tener que utilizar, los programas fotográficos, que tenemos, y fíjense que por abajo, se ve lo que es el número, ¿no? 40, vale, también podemos coger, y vamos a colorear, la parte esta, superior, le voy a dar nueva, y le voy a decir, que por ejemplo, vamos a ponerlo en verde, creo que se me puede ocurrir, en verde, y puede quedar bien, perfecto, en este verde, podemos, vean que se queda de esta manera, aquí yo puedo, yo lo que suelo hacer, poner, un poquito de, este, esta parte de aquí, se llama, surface color, esto es para, simular las pieles, de nuestros personajes, esos amarillentos, o esas pieles, que se ven, cuando atraviesa la luz, vamos a hacerlo en rojo, para que lo vean, y, ver de lo que hablo, ahora lo que voy a hacer, es una mezcla de esto, con esto, con este, surface color, aquí tenemos un tirador, un factor, que yo lo, lo voy a sumando, y me va, transformando de un sitio, a otro, pero si lo dejo intermedio, parece como si fuera una goma, vean que da pinta de goma, y, cuando le de la luz, en los bordes, donde hay menos geometría, se ve un poquito más transparente, vale, entonces, puede ser, interesante, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo, amarillo, y vamos a bajarlo un poco, para que no sea tan intenso, y da ese, ese aspecto de goma, ¿no? Ese aspecto de goma, que, que puede quedar bastante bien también, ¿no? También podemos hacer, podemos hacer que haya rugosidad, o es decir, que en este, imagínate, que yo quiero que, la parte, que está en, ahora mismo en azul, a mí me interesa, que esta parte en azul, esté, sea brillante, y la parte de abajo, sea, sea mate, para eso, en este caso, si yo le subo el brillo, aquí en Rowness, y yo se lo bajo, en este caso, puede, mira, pues puede quedar bien también así, pero vamos a subirlo un poco, ¿sí? Vamos a seleccionar este de aquí, y, eh, si yo le bajo el Rowness, puede ser que esto se quede brillante, vean que estaba como brillante, ¿no? Muy brillante, esto no, no es real, pero me lo hace a todo, si yo quiero que esto, solo se me aplique a la textura, yo lo que hago ahora, tiene que ser en alfa, es decir, tiene que ser una textura, tiene que ser una textura, en blanco y negro, ¿vale? para que funcione, como hemos hecho anteriormente, por eso lo he hecho, en el programa fotográfico, lo he hecho en blanco y negro, para poder trabajar, y tener un máximo control, sobre la textura, me voy aquí a materiales, el de arriba, para ello voy a coger, voy a hacer un control D, de este color Rown, para tener máximo control, sobre lo que es el color, Rown es, me voy aquí, y lo que voy a hacer, es conecto, pues, la misma textura, y ahora fíjate, como que, lo amarillo está a brillo, y lo de dentro, está, mate, lo único que tengo que hacer, es que, para transformarlo, lo cambio, y fíjense ahora, como lo de dentro, ahora está a brillo, y lo de fuera está mate, y, tenemos ya, nuestra pieza, nuestra parte de aquí, lo tenemos en color, el color brillo, tenemos un brillo aquí, solamente a esta parte, esa pintura, por decirlo así, si ves que este tutorial, te ha sido un poco difícil de entender, ve abajo en los comentarios, donde podrás acceder, a nuestro curso, de modelado para principiantes, y poder hacer estas piezas, y mucho más, nos vemos en los siguientes tutoriales, que el video, vamos a ver si te ha gustado, las Bibliotecas,